muy buenas amigos y bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos a la beta de snow nos han facilitado una cake para que le echemos un vistacillo lo enseñemos y demás vamos a ello bueno lo que he hecho es quitar la música pues ya ves el level 0 he estado un día haciendo un poco el tutorial y es que no me enteraba de nada el free run debe ser darse una vuelta por ahí luego tiene esa opción de multijugador como que ahora mismo no pues ni idea no tengo ni idea de nada es que no lo que te me mandaba a hacer los tutoriales y yo que dices time trial descenso madre mía todo lo que hay que hacer aquí tío vamos a hacer un descenso venga pues el bus que el burger es este play de evento no se hacen nada ni se hacen ni piruetas ni nada pero bueno he quitado la música aunque la verdad estaba interesante estaba guapa así de fondo una música así en plan pues chilao así tranquililla y tal pero como siempre va a saltar tan copies por todo últimamente en todos los juegos bueno mira la quitamos damos la palpaduela un poco más y ya está vamos a ver qué tal está ya que nos han nos han facilitado no el el tener acceso a esta beta y probarlo pues 2 qué dice este tío venga sal cómo le sale de aquí pues para que vas al otro lado no lleva joder qué velocidad llevas campeón es que se salta entonces vamos a buscar uno de este mira la peña y de cero de cero tampoco te oculte la gente no toca por tiempo de ese tipo no corre más tío ahora irá pidiendo ya el turbo ahí vamos ahí vamos ya fuego me vean los gestos hubiera una pequeña de cuernos tío el puto amo el puto amo se va a estrellar frena frena bartolo tengo bajado el este mucho hay el puto amo había otro no joder había otro que ponía cuernos tío mola un montón no si no velocidad joder si no no ganamos nada no ganamos ni ni nada ahora sí nos pegamos la hostia venga un trompo un trompo ahí un 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 ¿Dónde se puede saltar esas movidas? ¡Oye, el árbol! ¡Chaval! Me llevo la ardilla para casa ¿Y esto por dónde sabrá? ¿Por aquí? ¡Toma ya, el puto amo! ¡Ay, no, no! Quise saltar y casi me pego la hostia Mira los espectadores ¿Qué hacemos alguna pirueta, hombre? ¡El muro, el muro! ¿Cómo se salta, tío? Es descenso, ¿no? Será que han bajado más rápido ¿Ya está? ¡Oh, oh! Continua, eh No he conseguido nada 1,59, tío Bueno, sí, bronce, ¿no? 2,40 O sea, 1,59, tarde yo Eh, trataremos de repetirlo A ver si pillaremos algo más, ¿no? Ese es el récord Yo no entiendo que es toda esta mierda Back Back, back, back Continué No sé qué toqué, eh Continué, ven complete 200 Bronce, 100 Bueno, oye, 400 puntacos Total 300, perdón O sea, hay 400 Porque le salió del nabo Con resta de B Vamos a intentar Hacerlo si una vez más A ver si ¿Cómo se avanza para adelante? Sí, sí, sí Pero venga, tira Oh, me cagón de que lento eres, chaval ¿Cómo se hacía para...? Ahora, ahí, ahí Venga Venga, saluda a la peña ¡Uh! No tiene más gestos, tío Venga ¡Uh! Me cago en mi manto ¡Qué lento eres! Mira, aquí hay una marca aquí De mi paso de antes, tío Esa marca es de mi tabla Nada, va a ir a toda hostia, tío Todo tieso Todo tieso para allá Después no voy a contar A qué tiempo hice antes Levanta, levanta Que forras Le ponen en posición Plantar pino Pero va lento el tío de cojones Sí Plantar Y lo más recto posible Mira, que es para aquí Sí Hay que atajar El árbol no cago en directo El fuego de antes me... Casi me zampo Agacha, agachamelo Uh, 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 lo vaya No, vaya me frena, tío Ahí vamos bien, yo creo Ahí es por allí La piedra Uh, hay una piedra ahí Hostia, qué tiempo perdí, tío Tengo que bato mi récord Pero así todo Era uno 59, puede ser 1,48 Hostia, hemos bajado 10 segundos Ay, qué pena la plata Yo creo que si no hubiera perdido mucho tiempo ahí Hubiera llegado plata Muy bien No, los mismos puntos Bronce Perfecto Continue reading Y ahora tengo que hacer Pero para qué me trae para aquí Ya acabo la operación Ahí marca la casa Ahí marca El restaurante Antes de que puso cuernos, tío No sé cómo hizo Hostia, tú ¿Qué hice? Mira acá, chaval Carterito Que te llevo puesto Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos a pegar la hostia Uh, uh Hostia Qué piña, tío Carrización Menos uno Pero esto que es Carrera ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Hala! Llegó a este Llegó a este Chaval De la hostia Que quiere ponerse La cámara principal Oye, frena Frena, frena Frena ¡Wow! O sea, nos deja la botuca por el monte ¿No? Por lo que parece Levantar el cantillo Y ya frena No, creo que es un mapa abierto Un mundo abierto Pues si cuando se saca el cimbel Ahora sí Oye, chaval Menos siete ¿Por qué, tío? Si te flipas Cartel Claro, bueno que te puedo Oye la moto No, la pared Con la pared La antena El wifi Lo bueno que puedes Pasarse en el aire Puedes Controlar un poco la moto ¿Nos dejaron tomar un café aquí? ¿O cómo va esto? Tickets End session Session finished Claro End session final Pero ¿Qué es esta movida de la moto? Yo no me enteré ¿Melo nuevo de penalización? Bueno Yo no llegamos ya Level eso Level one Select drop point Keep the rest Continúe Vamos a ver ¿Cómo me bajaré de la moto Para sacar un ticket De esto? No, no se bajará Mira las telesillas, tío Vamos a ver las telesillas Un poco Creo que se te va La moto por aquí ¿O? Ay La valla Hostia, se tira la valla También, mira Toma por culo valla Fuga Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde va las telesillas? ¿Qué hace este? Flipado Pero bueno, me deja ir para las telesillas, tío ¿Qué suena por ahí? Venga, saquilla montaña Allá arriba Allá subimos Me parece Hostia, el tío va a fuego Pero aquí voy a bajar la peña Nos pegamos un piñazo Con alguno Está folladísimo, eh Uuuu Mira, es como la controlas un poco Oh, qué bueno, tío Hostia, vaya a caer, vaya a caer aquí Me ha molado Me ha molado Me ha molado un poco la cámara Se maneja rara Unas 15 Va a fuego el tío, eh Vale, te da puntos por pasearte No estoy llegando al límite del mapa Vamos despacito Es que hay mucha cuesta ¿A qué se ve para aquí? ¿A qué se ve para aquí? ¿Hay desmarcándote a otro chabón o de esos? ¿No ves como filas la moto, tío? Está guay El control no es malo de la moto, eh Es que te marcha atrás, va a ver Ay, mi madre, sí ¿Dónde está la casa esta que más de aquí? Ahí la encontramos Ahí la pared, la pared, sí Uy, la piedra, tío Uy, se traba un poco ahí, eh Pero esto te lleva a echar la siesta Es que tampoco me deja desmontarme de la moto, tío Venga, vamos a verlo por tuca por ahí Ahí estuvimos, me parece ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? No, por ahí no se puede bajar, eh Vale, pongo aquí Uh, 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 uh Baja, chaval Vaya, hostia, eh Oye, si nos vamos al menú A ver si nos deja hacer alguna movida Eh, drop, drop point The fourth session ¿Qué tenemos que hacer? No sé, ¿qué hay que hacer? No pasa con los esquís de la gente, tío Cuidado, cuidado, tío Venga, vamos pa' otro lado Que pa' ese lado de ahí Ya fuimos La verdad que una moto así de nieve Tiene que molar un montón, eh Uy, embarcamiento A ver los coches como son No, mira, si el Danabutuka Ay, qué susto, tío A ver la carretera de abajo Porque la carretera de estas motos se joderán, supongo Cuidado, vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, porque eso no tiene límite Decirle la voz ¿Para qué no puedes venir? ¿Para qué no puedes ir? Ya luego hay un desplegable de un mapa Para donde has pasado Onde no O sea, por donde has pasado o sea te vas punto de explorador, porque si no, hasta ahí arriba tiene que molar llegar lo voy a hacer luego para bajar árbol va se nos caga la moto, venga agachete oh dios, no sube mas es un poco así en diagonal y se caga la moto nada, para ahí no sube tío a ver, porque hay marcado de barrera, entonces para un descenso pero para allá, ¿cuándo es? no, para aquí donde hemos venido ahora no lo dejaba subir ahora parece que si, desde este lado no hay mas para aquí nada, para que no hay nada mas hay una buena hostia aquí, eh y dejar a pegar un vuelo y dejar a pegar un buen vuelo, venga no se como se giraba la moto bueno vaya mierda de puntos que me dio chavales, me hice ahí un no se que adrián bot glacial esto es carretera así nada tío, venga, vamos a otra historia es it, my menú, quito my menú a ver si nos deja hacer un descenso, pues con skis o alguna, me voy a play eventos, multiplayer sal oye, saltar sea, la, phone, level 1 beye snow que es esto eso no me deja hacer nada es que multiplayer no me apetece, eh uff eventos descenso for the time trial no se que es fridley eso que se supone que es venga venga, vamos, si bueno, no esta mal hay que utilizar ahí un hashtag que es snowgain algo si era el hashtag así no voy a borrar la foto creo que borré la foto tío, no me acuerdo que es hashtag que tendría que utilizar para cuando subas el vídeo no se supone que es snowgain dos, uno que se supone que hay que hacer tío ¿y ahora qué? pero, ¿dónde esta aquí el recorrido tío? ¿que tengo que llegar ahí abajo? si pero si vamos por la carretera macho que puto cro ahí estamos, subiendo el bordillo y la hostia pero ahí abajo esta, espera no, pero ahí hay barreras tío pero eso son árboles son un viñedo habrá salida supongo si no vaya hostia va a pegar no, me confundí de botón restare bien ¿por qué cojones tengo que bajar tío? esa estrella mola lo que vuelas muro, muro ahí estamos, un pro ahí está la peña esperando, entonces se va a salir para allí da la vuelta artista es para allí está la gente ahí esperando, venga ¿cómo salimos de aquí tío? cagón tu madre ¡eh no! vale, entonces la gente está viéndonos para allí para la izquierda mira yo no sé cuándo es tío voy despacillo por si acaso por aparcamiento será mira la peña aquí esperando ¡eh! de cero, de cero ¿era qué? ¿pero qué hace la gente que hace aquí tío? venga, vamos para allá, que está la chisma esa ahí ole, mira, con viñedo incluido vale, para aquí marca la movida ¡uh! ¡no! hostia tío que cosa más rara macho venga, la última vez ¿eh? si llegamos ahí abajo de puta madre si nos den por culo con perdón no nos metemos en el muro, vamos por fuera ¡buah! ¡jejejeje! se para a mirar me voy a coger unas uvas ¿qué onda había caída? ¡buah, chaval! nada, que mal por culo quinto main menu bueno, pues poco más señores esto es Snow el que le mole los juegos y tal pues no sé exactamente cuándo saldrá a su venta esto de saltar le probamos si no nos deja multiplayer no sé qué te deja de hacer multiplayer player hay uno doce de doce tío Britney hay doce tíos Europa a ver Disconnected está desconectado tengo que poner así doce de doce eh a ver a ver que no estén con el servidor y a la map ponemos la escuela en Europa tío o sea, pero a Europa Alexander otro y abajo del todo no sé muy bien cómo irá esto, eh no tengo ni idea bueno eso es una beta, eh supongo que cuando salga el juego pues estará ya todo ya más tal más pulido y... que tenga todo pues ya en español todo bien explicado la verdad es que no me va a Europa el Alexander ese qué es esto drop point ahí mismo ¿qué tengo que hacer aquí? ¿dónde estará el personal? el mismo multijugador ¿pero qué hay que hacer? si aquí no hay que hacer nada si esto ya estuvo yo antes y solo dar un paseo por ahí aquí nos indica que paquita me di paso y ya nos va a atacar no, no, no te metas pa' ahí tío ¿pero cómo? ya sabes que es difícil entrar pa' ahí ¿pero cómo? es que es difícil entrar pa' ahí madre mía tío soy yo, eh soy yo que soy un paquete punto no hay más no hay más bronca venga ¿quieres coger velocidad? Juanito yo aquí no hay nada que hacer no sé muy bien lo que es eso tío disconnected no sé muy bien lo que es eso tío así que nada más señores esto es snow la beta a ver cuando vayamos más noticias o demás xgames ¿esto qué es? puncharte ítem ah, ya pasó a hacerme ítems ni atans la moto me moló tío bueno, todo lo que pones aquí de cascos y de mo... hostia que gorro, que guapo bueno aquí no me sacaran la pasta, eh esa mola tío venga, vamos no sé si tengo pasta pa' ella ni dónde sacas la pasta la pasta supongo que será base de participar en eventos y demás eso oye venga los cuatro perras que tenía me los habré gastado pues me gustaría echar una... con esquís tío ¿será aquí? no habrá tienda de tablas y todas esas movidas al gusto de cada uno personalizar el paisano las botas el calzado todas challenge yo creo que ya estuve no me dejo hacer nada eventos mira, esquís, esquís espera, espera, vamos a probarlo venga, sí, sí, sí hombre, el juego es tan entretenido para pasar así el ratillo y tal está bien supongo que cuando lo saquen ya más tal estará... tendrá más cosas, ¿no? estará más pulido todo y aparte yo también es que no me entero de nada la primera vez que los cato así que tengo un poquito más de tiempo y demás también tengo ahí pendiente de catar brutal digo, subir la parte... el... 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 hostia de noche, tú descontoon haz de la vuelta que es para allí que haces Wtf ahí estamos mierda. me salte ese guah guah que dices tío se ha jerao y solo roce la valle Casi me arranca el cuello, tío Vale, quieto, quieto Hostia, dos vuelos, tú Así coge velocidad por la nieve mejor Mira la peña ahí Y ahora, ¿por qué hay que bajar? Se queda en la escalera, supongo Hostia, ¿y esto qué es? ¿Y cómo sale de aquí? Mira, para que este otro, para que este DJ Venga Uuuu, a ver Tío, celebra, ¿alguien te saca de aquí ahora? Mierda ¿Dónde estamos, tío? Muro, boing, event filed Restart, venga, si me vas a empezar de cero, anda No Me cagón, tío Es que no controlo los botones, tío Venga El cuello toma por culo Si lo mejor es intentar bajar Y no hacer ninguna pirueta, ¿eh? Nada más el tonto que te estrellas Venga, chaval Bueno Sin querer me salió Porque no sé cómo hice eso Fue lo que fue girando el joystick Toma, eh La peña, eh Uuua Gua, 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 gua Aquí tengo que tener cuidado Porque hay esas piscinas raras, tío Eh, que estoy aquí Oye, igual voy yo mal, eh Claro, voy yo mal, es para allí De que sí De que sí, de que sí, chaval A lo mejor velocidad Si hacemos ahí alguna movida Que hay una plataforma Buah, la mesa Uuuh No me empano, tío Hasta luego, peña Se, se Fired Bueno, nada, pues nada Bueno, señores Pues nada Eso es Snow Te le mole los juegos de este tipo Pues mira Ahí lo Ahí lo tendrá Restare again Continue reading Exit Exit Aquí toma el menú Y nada más Supongo que va a ser Bueno, pues de Gambearlo Pues uno se va pillando las cosas Yo es que no tengo ni idea De estos juegos No, no suelo jugar a juegos de deporte Por eso mismo que no No me llaman, ¿no? Pero oye, el que le gusten Yo lo respeto Así que un saludo Como siempre Muchas gracias Y ahí tenéis Snow Beta Adiós